Las personas todavía desconocen que deben registrarse en nuestra página web con su número de cédula de identidad y correo electrónico y en un laxo aproximado de 10 minutos recibirá una clave o contraseña con la cual ingresar a la parte donde indica que va a solicitar pasaporte para registrarse en las citas programadas. Sinceramente nosotros acá en el estado de Aragua podemos decir que a nuestros alrededores casi un 100% pues no tenemos personas que puedan intermediar los trámites ya que les ha aclarado a cada uno de los usuarios que los trámites son personalísimos.